Yo, ya tú sabes Lory Money, su, ajá Uno, me como los rasperos como desayuno Dos, no importa lo que digas, soy el boss Tres, llamada perdida de Kanye West Cinco, no te diré la rima, ya la sabes tío Hola, soy Lory, ¿te acuerdas de mí? Hace diez años te vendí un DVD Me suena tu cara, creo que te vi En beber mi heels, en casa de Brines, please Lory, ¿cómo la haces? Siempre volves y le petas El chico te del flow, tengo todas las recetas Con guantes de cocina yo escribo mis letras Del boli sale fuego y se queman las libretas ¿Por qué Iván no me evita la velada que viene? Porque mi izquierda es McGregor, mi derecha Mayweather El último que noquee ahora está bajo el suelo Pero no, no está muerto, trabaja en el metro Abrigo Donor Face, con 40 en el termómetro Esos choitos me los pillo en el chorómetro Soy como el Falcon, siempre volo recto Y llevo un presidente dentro Uno, me como los raperos como desayuno Dos, no importa lo que diga, soy el boss Tres, llamada pérdida de Kanye West Cinco, no te diré la rima, ya la sabes tío Uno, me como los raperos como desayuno Dos, no importa lo que diga, soy el boss Tres, llamada pérdida de Kanye West Cinco, no te diré la rima, ya la sabes tío Mi rap es gas ruso, porque vale muso Tu flow es Andesuso, tu música no la puso Tengo mucho flow, solo 10% uso Se viene una colabo con Quevedo y con Peluso Un trabajo que odio es el dejar dinero Porque no me gusta dejar dinero Me gustaría ser barandero y dejarlo todo guay En el barrio me llamarían, mmm, bodyguay Tu moto mami, yo, yo moto papi Yo a Josete, tu, tu teriyaki Tu moto mami, yo, yo moto papi Yo a Josete, tu, tu teriyaki Uno, me como los raperos como desayuno Dos, no importa lo que diga, soy el boss Tres, llamada pérdida de Kanye West Cinco, no te diré la rima, ya la sabes tío Uno, me como los raperos como desayuno Dos, no importa lo que diga, soy el boss Tres, llamada pérdida de Kanye West Cinco, no te diré la rima, ya la sabes tío Body money, sí, ajá, ya la sabes tío No te diré la rima, ya la sabes tío